¡Alternativas! Guaraní Cerro Porteño, entre otros, y César Farías. Los entrenadores, el de Santa Fe y el de Strongest. Y atención porque el que estuvo realmente imparable hoy es Damir Zetter. Aquí Goliat, este chico de 19 años y colombiano se lo perdía, pero bien movedizo durante todo el partido, muy buscón, como una prima que yo tenía. Damir Zetter, Jonathan Gómez, se están llamando todas, se están llamando todas diciendo yo no, ¿no? ¿A quién te referís, Pablo? Con la victoria parcial, Santa Fe alcanzaba los 10 puntos. Damir Zetter, 26 minutos de primer tiempo. Gran pase de Jonathan Gómez, también hay que decirlo. 10 puntos alcanzaba Santa Fe, se aseguraba un lugar en la próxima instancia que daba a la espera de lo que pasara después con Santos y Sporting Cristal para definir el primer lugar del grupo. Tiro libre de Pablo Escobar, rechaza a Perlazá. Se viene la contra para Santa Fe, el que conduce Jonathan Gómez. Gómez, conducción. Damir Zetter, acá está la pelota para él, acá está, acá está Daniel Vaca. Le corta la carrera, su intento por pasar al arquero en vano. Bueno, desvía Javier López, tras el tiro de esquina de Matías Alonso, gol en contra de Strongest, empataba, no te puedo creer. Javier, no puede dormir López, eh. Con el empate, era de Strongest, el que accedía a la próxima ronda de la Libertadores. Ay, ay, ay. Con la imagen de Gustavo nos vamos al segundo tiempo. A los 17 del complemento saltaba Omar Pérez a la cancha, en lugar de Sebastián Salazar. Jonathan Gómez, el envío para Zepter, que la deja pasar para Denis Estracualurce, chocando con Daniel Vaca, que quedaba sentido. También iba fuerte ahí con la pierna, eh. Pero bueno, si bien ahí hay gestos de dolor, va a poder continuar en el partido. Omar Pérez, Estracua de cabeza, Pérez nuevamente al medio, el remate de Plata pega en Maldonado, se la lleva aquí en Gómez. Cae, 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 cae. Ante la marca de Diego Guayar, pero el árbitro, el paraguayo Rique Cáceres, considera que no hay penal. Y nosotros también consideramos lo mismo, ¿no? Uy, ¿a dónde? Pará, no, pará que hubo 20 millones de cosas. Santos terminó primero en el grupo, sumó 12 puntos. Pintámelo de rojo, gracias. El otro clasificado, octavo, es The Strong, ya que finalizó con nueve unidades. Una más que Santa Fe, próximamente presente en la Copa Sudamericana. Sporting Cristal, bye bye, buen regreso a Perú. ¡Suscríbete al canal!